Un dolor de cabeza constante para la defensa de Cristal, y ahí vemos un gran pase de Carlos Magatón, agarra, lo dio a Silva y a Rojas habilitados. Aloy le empuja para el segundo de Cucho, Ayacucho Fútbol Club, le gana Universitario ahora 2 a 0. En su momento hablábamos de la velocidad que tiene el universitario para agarrarte de 3 cuartos para adelante, pero la velocidad de Noroña, la velocidad de Valoyes. Ahí lo vamos a ver más claro, ahí lo vemos, ahí vemos el... Ahí vemos el lado definitivo, producto de... Alianza Atlético de Suyana, largo, roba bien Mimela, cuidado, se viene Alianza Lima, ahí va a aparecer Mimela, a ver si le pega Mimela. Poner cuerpo Mimela, la cubre Mimela, Landauri, le va a pegar Landauri, palo... Gol... Y sigue Ardiles, un remate cuartísimo, rebote y se le pasa el balón a Lima, por el bote simplemente, pero el remate...